Si vio es que mal chica He llorado a mares, besa a tu madre y diga que la quieres O te vas o te vienes, pero conmigo no juegues La tengo durmiendo en mi cama, y todo se ve diferente Mi vida en escala de grises, luces de neones Mis chicos tristes buscando billetes, Dios también cuida de los pecadores Cuantas veces me decepcionaste, si ya no puedo sentir emociones Se escapó con mis ganas y todas esas ilusiones Me tuvo jodido mis noches comiéndome el tarro, escribiendo canciones Me pregunto si fuimos felices, lo siento no entiendo a razones La tengo clavándome espinas en el abdomen, le dan a los ticos y casi ni comen El día que muera dile que no llore, hazme el favor que no llores Recuerda mi cara cuando te lo voy Olvídame, 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 olvídame No supiste cuidarme y ahora te toca perder Good luck, recuerda mi favorito a nadie Gracias.